Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Cinta Aguilar y es un gusto tenerlos de nuevo aquí. El día de hoy vamos a realizar un pequeño proyecto. Quiero mostrarles una de las cajas que hemos estado trabajando últimamente, que son las nuevas cajas que pueden encontrar en nuestra página www.cedacolors.com. Los invito para que entren y pues ahora sí que puedan ver toda la variedad de listones, de cajas, de listones de yute y muchas, muchas cosas nuevas que tenemos para ustedes. En esta ocasión tengo un kit que tiene, es un set de tres cajas. Yo ahorita tengo solo dos y como pueden ver es una más pequeña que la otra porque queremos realizar un arreglo tipo como con botana, donde pueden ustedes poner literal un regalo aquí en la parte, ahora sí que en la caja más grande. Entonces, nosotros podemos aquí incorporar lo que es este regalo, lo que ustedes quieran regalarle, por ejemplo, si ya sea que sea un cumpleaños o puede ser también para este día del padre. Entonces, nosotros pondríamos aquí nuestro regalo y cerraríamos nuestra caja. Y posteriormente utilizaríamos esta otra caja que tenemos aquí, que es un poco más pequeña, y la pondríamos en la parte de arriba. Y vamos a comentarles qué son los materiales, además de estas hermosas cajas de cartón rígido que tenemos, que vamos a utilizar el día de hoy. Por lo pronto, vamos a utilizar, ya saben siempre lo que son unas tijeras. Es muy importante que las tijeras tengan muy buen estilo. Este, y también vamos a incorporar un globo burbuja. Este, este globo burbuja le vamos a poner un poco de pintura. Para esto vamos a utilizar pinturas acrílicas. Es muy importante que sean acrílicas, porque recuerden que las pinturas tipo tempera, por así decirlo, su color al momento de que ustedes inflan la burbuja, se va, este, ahora sí que como, se va haciendo más tenue y no es tan vivo el color. Por otra parte, también vamos a necesitar una pequeña bomba manual, este, para ir introduciendo la pintura. Vamos a realizar en esta ocasión, sabemos que hay varias técnicas, pero en esta ocasión vamos a utilizar jeringas. Son jeringas de 5 mililitros, ¿ok? También vamos a necesitar una pistola con silicón, este, como esta que tengo acá. Puede ser silicón delgado, puede ser silicón grueso. Por otro lado, vamos a necesitar, para inflar nuestra burbuja, un pequeño compresor. Digo, estos son los compresores más, este, comunes que podemos encontrar y a un precio accesible. También, por otra parte, vamos a necesitar algo de, este, de papel triturado. Puede ser papel hechina o de pronto este papel que luego viene ya, este, así triturado y como dobladito. También, de este lado, podemos ver que tenemos algo de botana, como una botella de vino, tenemos algunos pistachos, frutos secos, chocolates. Ahora sí que esto ya depende de, este, ahora sí que la botana que le guste, ya sea si es cumpleaños o si es para, ahora sí que a la persona, ¿no? Y también vamos a necesitar lo que son estos portaglobos, que son para globo jumbo, en este caso lo vamos a usar para nuestra burbuja y, este, vamos a necesitar una varita y vamos a necesitar dos copitas porque la otra la vamos a poner en la parte de abajo y la vamos a pegar con nuestro silicón. Y, claro que también vamos a utilizar nuestros listones, que en esta ocasión les comparto este color de listón de yute, es en color verde, que ahora sí que es uno de los colores que me gusta mucho y aprovechando las líneas en este tono verde que tienen nuestras cajas del día de hoy, estamos utilizando este listón y vamos a hacer una mezcla con nuestro papel sintético, este es papel sintético ancho 22, este listón de yute también, pero, miren, este tiene la orilla, este, con color natural y, posteriormente, tiene el color, el color del rollo en sí, es azul, que es como para darle un poco, un toquecito y tenemos este listón diamantado en color verde también, este es un tono que se ve como entre verde y azul, entonces, hace un match perfecto con esta combinación que tenemos acá el día de hoy y también le vamos a agregar quizá un poquito de dorado, ahorita dependiendo cómo vayamos avanzando en nuestro moño, vamos a ver si al final lo agregamos y por acá tenemos también este mismo listón de yute, pero en color azul, que tenemos a ponerle un poquito y también en color diamantado tenemos este azul con toquecito un poco de plata, tenemos este listón que es el diseño de rayas, que es nuestro listón de ancho número 9, este es base metálica, tenemos un listón curling en holográfico, digo, este lo vamos a utilizar para amarrar nuestro moño, entonces, vamos a iniciar ya nuestro proyecto, digo, es un detalle pequeño, antes de que se me olvide también, por acá tenemos, digo, esto ya es excedente, podemos utilizar un letrerito de estos de MDF, este dice feliz, perdón, este dice te amo papá, o bien en nuestra burbuja pueden utilizar ya sea vinil o de pronto estos letreros que ya vienen hechos, yo la verdad los recorté de otro letrero que tenía, pero los vamos a utilizar para pegarlos ya al final. Muy bien, vamos a primero iniciar con nuestra caja, y les comentaba que pues aquí nosotros vamos a introducir el regalo que queremos, pues ahora sí que dar a esa persona, puede ser una gorra, pueden ser unos lentes, una cartera o algún otro regalo que pues nos quepa en este espacio, y lo vamos a cerrar, posteriormente vamos a utilizar esta caja para poner lo que es nuestra botana, y de primera instancia vamos a proceder a montar nuestra caja, aquí vamos a tomar nuestras tijeras, vamos a cortar este pequeño excedente, y vamos a poner un poco de silicón en esta parte, pero antes vamos a, aquí está, vamos a poner un poco de silicón, aquí, muy bien, entonces esto es porque quiero que pegue muy muy bien, la voy a acomodar, la voy a acomodar un poquito, o sea en el centro, pero también ustedes pueden ver, si quieren poner el moño, este, más abajo o en el medio, pudieran también hacer su caja hacia, un poquito hacia atrás, para que tengan un poquito aquí de espacio, entonces ahorita la voy a hacer yo un poquito hacia atrás, y la voy a dejar así, entonces voy a dejar aquí que pegue, algo también que se me olvidaba comentarles, es que vamos a necesitar un poquito de oasis, este oasis para flor artificial, yo ya lo tengo aquí, ya lo tenemos aquí preparado, este, es para que nos haga un poco de volumen, ahí está, lo vamos a poner aquí, muy bien, entonces, miren, nosotros ya vamos a ir incorporando este oasis aquí, tenemos que tener, queremos tener algo de volumen aquí, para que nos, este, ahora sí que se nos, se vea con más nivel nuestra botana, también pueden utilizar papel craft, papel de regalo, o algún papel que ya no necesiten, incluso periódico, nada más al final es importante taparlo con papel de china, o este papel triturado que vamos a utilizar ahorita, entonces ya tenemos aquí nuestra caja, vamos a pegar nuestro listón aquí, le vamos a poner un poco de silicón, pueden utilizar silicón o pueden utilizar, este, diures, o ambos, que vamos a doblarlo un poco, aquí, y este le vamos a dar la vuelta, lo estamos haciendo de esta forma, porque queremos que quede bien sujeta nuestra caja, es decir, la caja que está arriba, y pues también para que sea como más padre, al momento que tengamos que, o que tenga más bien que abrir el regalo, lo vamos a cortar aquí, ahí está, listo, y queremos que quede esto bien, bien extendido, y vamos a colocar un poquito más de silicón, pueden colocarlo directo en la caja, o, ahí está, listo, muy bien, entonces, aquí está, aquí, listo, muy bien, ya quedó, entonces, muy bien, ya quedó esto, entonces ahora lo que vamos a hacer es, no vamos a empalar, porque queremos que sea algo sencillo, queremos que sea algo rápido también, entonces, lo primero que vamos a hacer, es que vamos a acomodar, voy a poner así, para que ustedes lo puedan ver, vamos a incorporar, o vamos a simular, aquí, donde va a quedar nuestra botella de vino, entonces, esta la podemos poner, por ejemplo, así, en diagonal, vamos a voltearlo un poquito, para ver, cómo la podemos acomodar mejor, pero es importante que ustedes, miden, siempre recuerden, que miden, lo padre aquí, es que yo puedo, hacer como ese espacio, en el, en el oasis, para que agarre la forma, y, ahora sí que me, me haga como un tipo, como una almohadilla, ¿no? ok, muy bien, entonces, yo lo voy a poner, así, de lado, y, posteriormente, vamos a ir incorporando, nuestras botanas, les digo, no vamos a empalar, solamente, los vamos a acomodar, y los vamos a pegar, este, con, con un poquito de, aquí está, vamos a ponerle, este, como también, almohadilla, y vamos a cortar, les digo, vamos a ponerlos, así nada más, y los vamos a pegar, muy bien, este ya quedó, aquí, para que no quede, tan abajo, lo vamos a pegar, nada más, con un poquito, de, silicón, recuerden, que también, podemos utilizar, un poquito de tape, para, este, que ustedes, lo peguen al empaque, y luego, yo, esos ya los tengo, con un pedacito de tape, entonces, les ponemos, este diurex, al empaque, para que, nuestro silicón, no vaya, a quemar, el envase, y pues, se vayan a, ahora sí que vayamos, a dañar el producto, no, entonces, vamos a colocar, este, de este lado, aquí, y, y, vamos a ponerle, aquí, vamos a ponerlo, aquí, así es, igual, digo, cuando ya tenemos, más productos, o más, este, cosas, que queremos, ahora sí que, agregar a nuestro arreglo, ahí ya es un poco, más recomendable, empalar, para que no se nos vaya, a caer, pero, en esta ocasión, lo vamos a pegar, nada más, muy bien, vamos a pegarlo, de este lado, pero, si es muy importante, les digo, si van a pegar, que, utilicemos, así, el, esta, la cuestión, del tape, para no dañar el, igual que cuando empalamos, muy bien, esto, miren, así se va viendo, entonces, vamos haciendo, como un marco, como un fondo, en la parte de atrás, papas, y aquí vamos a ir agregando, vamos a agregar también, unas papas, aquí, bien aquí, ahora vamos a ver, vamos a probar aquí, con este chocolate, que se ve muy rico, este, entonces, vamos a ir acomodando aquí, ahora sí que, cada, cada uno de estos, elementos, que vamos agregando, también por aquí, tenemos algunos chocolates, pequeños, vamos a ponerle aquí a este, bien, aquí, ah, importante, ok, muy bien, vamos a ir acomodando, cada uno de los, ok, muy bien, y listo, esto ya, va tomando forma, miren, ya va viendo algo así, digo, también, este, dependiendo, que tanta botana, ustedes quieran agregar, ya en la parte de enfrente, vamos a agregar, este papel, que es, este, triturado, la verdad, me encanta este, por su consistencia, pareciera como que son, hojitas, así que están todas, dobladitas, y luego ya las, las cortaron, entonces, vamos a hacer esto aquí, y muy bien, listo, entonces, esto va así, y ya, aquí en la parte de arriba, ya podemos poner, algunos otros, este, por así decirlo, otros, otras botanas, que, estén más pequeñas, para que no nos obstruyan la vista, como estos chocolates, que tenemos aquí, ahí está, y listo, muy bien, listo, miren, así queda, lo que es la parte de arriba, de nuestro, este, de nuestro, botanero, por así decirlo, digo, son pocas cosas, que es un detalle, porque acá abajo va, ahora sí que el regalo, entonces, bien, aquí ya quedó esto, ahora lo que vamos a hacer, es que vamos a colocar, este, nuestra, nuestra burbuja, vamos a poner nuestra burbuja, acá de este lado, para que dé un poco de altura, vamos a, vamos a hacer esto, a un ladito, y vamos a proceder, a realizar nuestra burbuja, ok, tenemos esta burbuja, esta burbuja, es una burbuja plana, entonces, ya sabemos, digo, que es más fácil hacer, por así decirlo, diseños, con nuestra pintura, con nuestras burbujas planas, o también pueden utilizar, una burbuja preestirada, ok, vamos a realizar aquí, vamos a, poner un poco de aire, ok, aquí está, es nuestra burbuja, es nuestra burbuja, esta es de un diámetro, de 33 centímetros, no es muy, muy, este, grande, pero, vamos a, ir incorporando, nuestra pintura, es muy importante, que tengamos, siempre que vamos a utilizar, pintura, nuestro papel secante, papel, o servilletas, para, limpiar, es muy, muy importante, limpiar, nuestras jeringas, antes de introducirlas, porque, si no, vamos a, ir manchando, lo que es, la boquilla, y, eso, va a ocasionar, que no se vea, como limpio, nuestro trabajo, digo, puede hacerse, una manchita, o dos, pero, de preferencia, siempre hay que cuidar, mucho, esta, esta parte, muy bien, vamos a introducir, aquí, la jeringa, y vamos a poner, adentro, la pintura, y vamos a, agarrar un poquito, más de aire, vamos a, hacer un doblez, aquí, y vamos a, ahora sí, introducir esto, cuando son, jeringas, este, nuevas, siempre es común, que, el cuello, se pegue un poco, porque, literal, está, como, plástico, con plástico, entonces, vamos a hacer aquí, este, vamos a hacer una línea, hacer una pequeña línea, aquí, recuerden, que, para, jeringas, de 5 mililitros, en una burbuja, ahora sí, que, de 33, a un poquito, más de, de 33, centímetros, más o menos, para que se den, una idea, de cuánta pintura, pueden ustedes, ingresar, y que, pues, no se vea, su, su globo, muy cargado, de pintura, o si lo van a inflar, con helio, no se les vaya, a, que, que si flote vaya, porque luego, si colocamos, demasiada pintura, puede ser, que, el helio, no logre, levantar, nuestra burbuja, entonces, miren, esto aquí, hicimos una línea, hay que cuidar mucho, que el grosor, de la pintura, sea uniforme, en cada, en todo, ahora sí, que en todo el área, entonces, aquí vamos a esparcir, un poco, la pintura, este, para que, nuestra, línea, nuestra marca, se vea, como muy uniforme, en cuanto a la pintura, ok, vamos a hacerla, un poquito más gruesa, la vamos a recorrer, y nos va a quedar así, muy bien, nos va a quedar así, una manchita, vamos a hacer como tres manchitas, vamos a, este, volver a inflar, vamos a tomar, otra jeringa, y vamos a colocar, eh, ahora pintura verde, vamos a colocar pintura verde aquí, vamos a incorporar, el otro color, de pintura, que va a hacer nuevamente, vamos a poner azul, el efecto espejo aquí con, la pintura, vamos a esparcirla un poquito, vamos a hacer que se junten un poquito, ahí está, bien, y nos queda algo así, si a ustedes les llegan a hacer burbujitas, es importante que las volvamos a tocar, para que se salen, muy bien, vamos a incorporar nuevamente, pero aquí un poquito, este otro color de verde, es un verde, más claro, y vamos a introducir, y vamos a introducir esto, y vamos a doblar un poco más, nuestra válvula, nuestra boquilla, para ingresar, siempre hay que cuidar, que nuestra jeringa, este, no se mueva, es decir, que tengamos, esa parte, con la que presionamos, y sale la pintura, que no se vaya a presionar, ¿ok? Muy bien, aquí vamos a ponerle, un poco más, y sale la pintura, 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 Muy bien, listo Entonces vamos a hacer nuestra línea Un poco más gruesa Igual acá Muy bien, listo Entonces ya tenemos y nuestra pintura Nos va a quedar algo así Bien, así nos va a quedar nuestra pintura Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a inflar Nuestra burbuja Entonces el primer, ahora sí que el primer pump que nosotros le demos Tenemos que hacerlo con cuidado Para que solo despegue Para que solo despegue nuestra pintura Y no se nos chispee, por así decirlo Muy bien Estirar Vamos a estirar el cuello Y vamos a torcer Vamos a torcer Y vamos a realizar el nudo Muy bien Listo Ya nos quedó así Nuestra burbuja Entonces vamos a tomar nuestro Nuestra copita Y la vamos a introducir Gracias por ver el nudo Gracias por ver el nudo Vamos a amarrar aquí Y vamos a continuar acá Muy bien Muy bien Entonces listo Ya quedó así Nuestra pintura Vamos a ver aquí el diseño Y vamos a pegar Ahora sí que las letras Que tenemos por acá Así que nos ayude a detener Nuestra burbuja Vamos a despegar las letras Que tenemos por acá Para pegar ¿Qué vamos a hacer aquí? Bien Para Soltan el acento Ahí Y vamos a agregar aquí Un globito Y listo Muy bien Así que se me ocurre Vamos a poner Las siluetas de los globitos Vamos a recortar Está listo Muy bien Vamos a poner esto Por acá Y esto queda aquí Bien Vamos a un pequeño detallito Que vamos a agregarle A nuestro Arreglo Entonces vamos a tomar Nuestra pistola Con silicón Y vamos a Pegar un poco aquí Vamos a ponerle un poco más De silicón Y así va a quedar Ok Vamos a pegar Nuestra Burbuja Aquí Vamos a ponerle un poquito De silicón Y lo vamos a pegar Muy bien Y listo Ok Lo dejamos un poco alto Porque Aquí es donde vamos a poner Nuestro moño Vamos a revisar Ahora sí Ahora sí viene lo bueno Vamos a poner este de aquí Muy bien Vamos a utilizar Primero Nuestro listón De ancho 22 Vamos a dejar Un excedente Largo Porque tenemos Ahora sí que tenemos Altura Y vamos a ver aquí Qué tanto Vamos a poner En nuestro Cajo Vamos a medir aquí Así Vamos a hacer Nuestro segundo Debajo Y vamos a dejar Cortado aquí El arroz Bien Vamos a utilizar Nuestro listón Curling Este es un curling Holográfico Verde Que vamos a utilizar Para amarrar Nuestro moño Hay que dejarlo Lo suficientemente Largo Y medirlo Siempre es muy importante Para que no nos quede Un lado más largo Que el otro Bien Apretamos fuerte Hacemos dos nudos Y listo Muy bien Tenemos este por acá Ahora vamos a utilizar Este Este verde Que tenemos aquí Vamos a dejar De este no vamos a dejar Tanto excedente Vamos a Dejar Un poco menos Como lo regular Que siempre Dejamos Cuando no tenemos Esta altura Porque además Como es de yute Pues Siempre hay que cuidarlo Un poquito más ¿No? Aquí tenemos Ya dos gajos ¡Ay! No pasa nada Bien Bien Aquí Hacemos nuestro Tercer gajo Y La verdad que es Súper súper manejable Este Este listón de yute Porque no es duro Y algo bien padre Y muy importante Es que cuando ustedes Lo cortan Este listón No se va a deshilar Entonces Esa es la ventaja Y también algo Que es muy Muy este Así que Podemos sacar Mucho provecho de él Es que no es un listón Que se va a caer Entonces si se fijan Tiene volumen Entonces eso es muy muy importante En nuestros listones de tela Porque Podemos literal Utilizarlos Como si fueran Nuestros listones de papel Muy bien Ahora vamos a utilizar Nuestro listón De ancho número 9 Que es este de rayas Le vamos a hacer Otro gajo aquí Al centro siempre medir Para ver de qué tamaño Vamos a realizar El gajo Después medimos Nuestros gajos Agarramos Agarramos al centro Muy bien Y es nuestro moño Se va viendo Aquí Miren Qué bonito Luce con Nuestro listón De yute Se ve muy muy Padre Le realza Mucho Vamos a agregarle Este verde Que tiene un toque Por así decirlo De Tiene un toque De dorado Está como Entre dorado Verde Le vamos a poner Dos gajitos Es decir Uno de cada lado Y quizá al final Agreguemos un poquito más Vamos a ponerlo Aquí Vamos a incorporar Un poquito Listón De yute También Pero en color azul Del mismo ancho Que el anterior Solo dos gajos Hacemos uno Y vean Con la facilidad Que se puede manejar Este Este listón Aquí está Y lo importante De todo Es que pueden Encontrarlo En diferentes Colores No nada más En estos que yo Les estoy mostrando Hay colores Rosados Hay colores Este Lila Y también Los hay naturales Que luego los naturales Nos ayudan mucho Porque ahora sí Que en cualquier ocasión Podemos De pronto Implementarlos Este Y también Es muy Es muy Así que Es un elemento Muy muy importante También En nuestros arreglos Florales Entonces También Lo podemos utilizar Para nuestros mollos De flores Ok Ya tenemos esto Aquí Vamos a agregar Este otro Azul Que tiene Los destellos Platas Pero Aún así Se ve Muy muy Padre Combinado Con este verde Que acabamos De poner El verde Que también Tiene Tiene destellos Y este Este listón También es de tela Vamos a amarrarlo Aquí Incorporamos Al centro Y miren Así va quedando Nuestro moño Nuestro moño Para ponerlo acá Y le de ese toque Y le de ese toque Ahora sí que Es lo que le da La vida O el toque La combinación Que hagamos Este Para el centro De nuestro moño Vamos a colocarle Un poco De este listón De yute También Pero es súper Súper delgadito Este Tiene así que La orilla En color natural Que era lo que les comentábamos Ahorita Que siempre Siempre Este Así que se presta Para que nosotros Podamos hacer Esas combinaciones Ahora sí que Con el color Que tengamos Podemos agregar Ese toquecito De yute natural Vamos a amarrarlo Aquí Bien Y ahora sí Vamos a buscar Este caminito Para amarrarlo De la parte de atrás Muy bien Ahí está Listo Y con esto También Está padre Porque Cerramos el centro De nuestro moño Y ahora De esta forma Evitamos que se da Como un espacio Miren Así quedó La combinación De estos Listones Ahora vamos a cortar Ya saben Todos los excedentes Este Siempre Siempre Para que Luzca más Nuestro moño Ven acá Este lado Cuando dejamos Un excedente Largo Hay que Si ustedes quieren Claro Pueden Rizarlo Un poco Con nuestra Tijera Cerrada Para no dañar Nuestro Listón Y no romperlo Más que nada Como un movimiento Suave Acá Este lado También Vamos a cortar Un poco más Un poco más De ángulo Este igual Bien Este lado Vamos a colocar Un poquito De silicón Aquí Para unir Estos dos Y que se vea Una curva Como está Este Este también Muy bien Listo Ya quedó Nuestro moño Miren que padre Se ve esta combinación Y tiene sobre todo Con mucha luz Que no se ve Opaco Entonces Este Vamos a incorporarlo Aquí Lo vamos a sujetar De nuestro Portaglobo Para que quede Así Vamos a voltearlo De este lado Para ver Cómo va Esto Muy bien Aquí Listo Vamos a pegar Este Así Que se vaya De lado Muy bien Perfecto Entonces Ya tenemos Aquí Nuestro moño Vamos a Apoyarnos Con un poquito De silicón Para pegarlo De este lado Aquí En lo que es Listo Muy bien Quedó Y aquí Queda En la parte De arriba Ahora vamos A realizar Otro pequeño Moño Acá En esta parte Para rellenar Entonces Vamos a Colocar También Esta caja Aquí Vamos a pegar Nuestra Rapadera Apoyándonos Con un poco De tape Para ponerla Aquí Y Vamos a pegarla Con un poquito De silicón También Bien Esta La vamos A pegar Aquí Vamos a Poner un poco Más De tape Aquí Para apoyarnos A que Detenga Nuestra tapa Ya tenemos Ya tenemos Nuestro arreglo Entonces Ahorita Ya nada más Lo único que Vamos a Hacer Vamos a bajarlo Un poquito Aquí Para que Alcancen A ver Todo No sé si Alcanzamos A ver Vamos a pegar Un poquito De silicón En esta parte Para Esta Para Poner O agregar Este otro Moño Aquí de este lado Que es un moño Igual que el que hicimos En la parte de arriba Solo que Vamos a ponerlo Aquí Para el complemento Y así se va a ver Nuestro arreglo Bien Y listo Aquí está Y aquí quedaría Ya nada más Si ustedes Gustan agregar Por ejemplo Este que yo les comentaba Aquí Que dice Te amo papá Para complementar Nuestro arreglo Que hicimos Con este set De cajas Que tenemos Ya disponibles En nuestra página Espero que les haya gustado Y ustedes Lo pueden combinar Dependiendo La ocasión Si es para hombres Si es para mujeres Si es para el día del padre Pueden hacerlo también Versión para Graduados Así que Ya nada más Ir modificando La cuestión De los colores Sería todo De mi parte Gracias por habernos Acompañado Nos vemos La próxima Adiós ¡Suscríbete!